Hola a todo el mundo aquí, Zaddywani, bienvenidos al episodio número 12 de esta serie survival en el que vamos a terminar por fin la granja de hierro, la Iron Foundry y os voy a enseñar antes de nada lo que llevo hecho en el end y luego lo que llevo hecho en la propia Iron Foundry entonces por aquí he hecho este portal esperando que apareciera otro igual en el nether y simplemente fuera a través del nether para acá lo que pasa es que se me ha linkeado con el que tengo en casa, o sea, desastre total y he tenido que venir andando, así que bueno, eso ya lo arreglaré y vamos al end, hostias, creo que se me ha enfadado y todo, bien, pues esto es lo que tengo hecho básicamente a ver, vamos para abajo, vamos para abajo, ahora mismo voy nada más que con un casco de Blast Protection 4, o sea que soy un tanto vulnerable y he hecho los caminos, bueno, parte de los caminos hacia la granja del end, de Endermans, lo que pasa es que no están terminados ni mucho menos, entonces esto iría así, aquí me falta un poquillo que se me gastó, tengo más en casa y esto iría por aquí, la parte determinada sería nada más que esta de aquí, bueno, aquí pondríamos Trap Durs y vendríamos por aquí, y pasaríamos rapidísimo y por aquí debajo, por todo esto aquí debajo hay un sistema para llevar las enderpearls en masa desde la granja que estará por ahí hasta ahí, entonces, ¿qué puedo tirar? pues puedo coger y tirar el mechero, vale, irá rápidamente, bueno, aquí tengo algunas cosas provisionales para la construcción, nada, un poquillo de comida y unos cuantos bloques y una cama, aunque bueno, la cama no es por nada entonces, por aquí encima habría agua y encima de esas escaleras invertidas para que no se spawnen Endermans y aquí había Trap Durs para ir más rápido, entonces, simplemente aquí tiene esta tubería debajo y por aquí debería de estar el mechero, aquí arriba, que ha venido rapidísimo por ahí abajo y realmente solamente está hecho el tramo del principio y de perfil se vería así que es bastante largo, bueno, está hecho a la mínima altura que se puede y llega hasta allá, pero bueno, todavía lleva bastante más curro y ahora vamos a ver lo que llevamos del Iron Foundry y vamos a ir a empezar a poner puertas, que eso lo haré en un timelapse que os dejaré poniendo las puertecitas y a ver si funciona porque yo cuando hago estas cosas realmente me da la sensación de que no van a funcionar como debe entonces, bueno, más cofres provisionales y debería haber matado al dragón debería haber venido más para acá para matar al dragón para no tener que andar tanto cada vez que me quiero volver lo que pasa es que, bueno, está bastante cerca aún así está aquí y simplemente nos tiramos y ahora nos suelta el paripe este y aparecemos en el spawn voy a hacer un agujero en el suelo vale, porque cada vez que muero y aparezco aquí hago un agujero para así marcar cuál es mi spawn y parte de mi spawn está invadida por la Iron Foundry que está allá arriba y que ya está prácticamente terminada he ido a coger madera, he cogido mucha madera mucha, mucha madera y tantos stacks de madera sin refinar que son los que hace falta y está pensando bastante en si hacerla o no mira toda la madera esta oscura que hay está pensando en si hacerla la Iron Foundry o no básicamente porque porque Dinerbone publicó un tweet en el que decía que bueno, no sé si fue Dinerbone o Jeb donde ponían que que en la 1.8 las puertas van a ser estaqueables y con 6 de madera te van a dar 8 puertas o sea, no con 6 lingotes de madera 3 puertas, perdón que estoy un poco centrado en los mobs y entonces no sabía si esperarme a que sacaran la snapshot pero al final no creo que me espere la voy a hacer ahora aunque pierda un montón de madera o sea, realmente cuando saquen eso hacerla Iron Foundry costará 7 stacks de madera sin refinar y ahora cuesta 20 y tantos y y en total son 970 puertas más o menos y vale, vamos para arriba madre mía cuánto mob de mierda voy a dormir ahora que caigo ¿dónde tengo la cama? ahí tengo la cama me echo unas pociones de velocidad porque eh vale me echo unas pociones de velocidad porque el Iron Foundry que estar yendo de un lado para otro todo el rato a ver, mira si ya se está haciendo de día joder bueno, yo duermo que va a ser siempre más rápido mira, es que se va el aldeano tonto deja a los aldeanos en paz por cierto, es verdad tengo que matar a a muchísimos de los aldeanos que tengo por aquí abajo porque me van a afectar a al Iron Foundry que tengo ahí arriba la debería haber hecho un poquillo más alta y ya lo que tuviera por aquí abajo no importa pero sí importa así que voy a tener que matarlos entonces eh vamos a coger esto bueno, aquí tengo más materiales para seguir con la granja de Len y vamos para arriba entonces voy a comentar lo que habría que hacer esto por aquí que sería creo que me tengo que subir algo pero como no acuerdo de qué lo subo luego y ya está ah sí, coño toda la madera me voy a dejar la madera abajo las pociones también me voy a hacer me voy a hacer unas pociones de velocidad porque hay que estar yendo de un lado para otro todo el rato es un suplicio esto por aquí necesito uno de Redstone así para ponerles a estas y que sean de 8 minutos bien ahí va toda la madera voy a dejarme unos poquitos stacks porque con esto me sobra a ver aquí hay 9 y aquí hay otros 9 que van 18 vale pues me tengo que coger 3 más bueno arriba tengo o sea yo me subo esto me cojo mis pociones de velocidad y creo que ahora sí ya no falta nada entonces básicamente lo que he hecho es esperar a que se sigan reproduciendo los aldeanos en el generador infinito moverlos un poco porque están más localizados lo cual ha sido un auténtico suplicio o sea mover aldeanos es lo peor y sobre todo cuando los tienes que mover en masa se te esturrean todos por ahí tienes que matarlos tienes que volver a crear un generador y bueno es un auténtico suplicio pero bueno me da igual matarlos porque como no voy a tradear con ellos los puntos de villa me dan igual aún así como no tienen ninguna puerta cerca no hay villa o sea si no hay puerta no hay villa y como ahora mismo no hay ninguna puerta puesta en mi mundo en teoría puedo matar al aldeano que me dé la gana que no va a afectar entonces ya llegamos para acá y vamos a ver como está la iron fondry de avanzada ahí están 22 aldeanos que tiene que haber pues está perfecta esa cantidad ahí al lado de la E lo podéis ver 22 partido de 180 y tantos 180 y tantos son las entidades totales que hay y el número de la izquierda son las renderizadas o sea las que aparecen en pantalla y ahí tenemos 21 aldeanos o sea que también perfecto 21 aldeanos ahí 22 ahí y luego también me he llevado todos los otros un aldeano o sea dos aldeanos uno allí y otro allí al final vale y ahora tengo que poner puertas ir allí poner allí otras quitarlas de aquí quitarlas de allí ponerlas de aquí ponerlas de allá ponerlas de allí luego lo mismo allí luego hacerlas simétricas luego hacer la plataforma de spawneo y todavía me falta una cosilla por hacer allá abajo que es un sistema que va a estar todo el rato mandando rosas al nether para que los spawnechunks siempre estén cargados porque ahora mismo estoy en los spawnechunks y bien pues voy a hacer todas las puertas y comenzamos el timelapse timelapse o como os guste que lo pronuncie bueno como veis esto está un poquitín modificado digamos hay más cofres y tal esto es porque yo casi termino la iron foundry o sea casi llego a terminarla el problema es que al final la he cagado mucho he puesto sin crear una puerta donde no debía las he quitado mal se me ha enmergeado un huevo de villas que es decir se me han juntado en una sola y eso no tiene que pasar bueno la cosa la he liado muchísimo y la he vuelto a intentar hacer la he vuelto a cagar así que he vuelto a quitar todas las puertas y ahora voy a volver a empezarla por una tercera vez estoy ya hasta los mismísimos cojones del iron foundry pero bueno entonces probablemente la próxima vez que nos veamos será ya cuando la esté terminando porque he grabado a lo largo de todo el proceso clips y tal pero como está todo mal no no lo voy a enseñar de hecho ya los he borrado entonces ponemos una puerta ponemos una antorcha con dos bloques de separación venimos aquí me tomo una poción de velocidad como podéis ver venimos aquí y ponemos dos puertas ponemos una antorcha con dos de separación venimos aquí otra vez venimos aquí otra vez y ahora tenemos que quitar esa puerta de norte a sur y poner las puertas de norte a sur hasta la antorcha y poner la antorcha dos más para adelante ahora tenemos que ir ahí y quitar las puertas de norte a sur ponerlas otra vez de norte a sur por donde pusimos la antorcha de norte a sur porque el norte estaba allá ponemos aquí las puertas de norte a sur y movemos la antorcha un poquillo más para adelante y así hasta allí hasta el final luego tenemos que hacer lo mismo con las 16 villas que es más corto en vez de norte a sur de oeste a este y luego tenemos que poner un montón de puertas por en medio para llevarnos el centro de spawneo ahí y bueno yo voy a stackear las 28 villas allí voy a stackear las 16 allí y nos vemos pues ya tengo allí las 28 villas stackeadas y tengo ahí las 16 villas stackeadas y ahora lo que habría que hacer sería traerse las villas aquí y fijar el centro de spawneo de los iron golems aquí abajo y habría que traerse las 28 villas aquí y fijar también el centro de spawneo de los iron golems y en total nos sumarían chan 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 44 villas vale eso es una cosa que hay que hacer y la otra bueno son muchas puertas todo esto hay que llenarlo de puertas pero bueno he estado haciendo más puertecitas y tal aunque realmente esta primera parte de aquí casi no consume puertas ahora si que voy a tener que hacer un montón aunque aquí he hecho unas pocas ahora pondré más cofres por ahí y básicamente después de eso lo que hay que hacer es una cosilla por ahí abajo que lo que va a hacer es mantener siempre los spawnems cargados bien los spawnems es un cuadrado muy grande que siempre está cargado es decir por mucho que te alejes en el overworld o sea si me pongo a andar para allá esto siempre va a estar cargado y como la granja de hierro está en los spawnems la granja de hierro siempre va a estar produciendo hierro siempre que me aleje en esta dimensión sin embargo si me voy al nether lo que ocurrirá es que al cabo de 60 segundos de meterme por el portal los spawnems se descargarán la iron foundry que es esto dejará de producir hierro y cuando vuelva a entrar a esta dimensión y esto vuelva a cargarse en vez de haber 44 villas que producen hierro independientemente habrá una única villa gigantesca y eso no nos interesa por lo que hay que hacer una cosilla para que los spawnems siempre estén cargados bien como he dicho cuando te vas al nether tienen que pasar 60 segundos para que se descarguen sin embargo si un item pasa del overworld al nether por ejemplo imaginaos aquí hay un portal al nether y tiro esto pum esos 60 segundos se vuelven a reiniciar es decir si han pasado 30 segundos tiro esto y quedan 30 segundos por pasar para que se descarguen pues tienen que volver a pasar 60 segundos si tiramos un item cada menos de 60 segundos continuamente nunca se descargarán porque siempre se reiniciará la cuenta que item vamos a tirar pues rosas porque porque nos van a sobrar las rosas porque los iron golems dropean rosas junto al hierro lo que pasa es que el hierro nos interesa y las rosas no así que bueno una vez más si queréis ver como funciona todo esto esto no es un tutorial así que os recomiendo que os miréis el tutorial de tango tech o por ejemplo el de natural craft 0 para hacerla así que nada me voy a traer todas estas villas estackeadas para acá que es poner un montón de puertas básicamente pues ya me queda poquísimo para terminar la iron foundry me faltan dos villas nada más que por estackear aquí y tengo ya cuatro iron goles spawneados realmente son cuatro porque no puede haber más simultáneamente si los mato casi inmediatamente volverían a aparecer más y voy a poner aquí las dos últimas villas en cámara que sería hacer así venirse aquí y hacer así que es lo que llevo haciendo todo el rato que por cierto justo me he quedado sin comida ahora bueno he tenido que bajar a por pollos a mitad y tal y madre mía estoy bastante tenso por saber si todo va a ir perfectamente a ver ya solo queda una villa y luego destruir las ramificaciones aquellas a ver perfecto bien ya solo queda una única villa poniendo estas puertas lo que hacemos es traernos el simétrico para acá bueno me ha sobrado poquísima madera nada más que esta de los 21 stack que tenía de madera de ese tipo y bueno me he pasado haciendo puertas pero esto ya está prácticamente hostias aquí falta una villa de 16 hostias que puta cagada falta una villa de 16 aquí por traerse el simétrico no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno pues que puto fail madre mía bueno tengo una villa menos tengo 43 no 44 que ya ves tú tampoco pasa absolutamente nada no sé si ahora puedo terminar de poner esa no estoy para nada seguro a ver esto así perfecto nos llevamos el simétrico para allá y ya habremos terminado la iron foundry ya lo único que haría falta sería lo de abajo terminar la zona de recepción de iron golems donde se matan y tal poner el agua pero que son las puertas que es el trabajo duro atención que vamos a poner la última puerta de las 900 y pico perfecto vamos a ver las estadísticas mías a ver puertas porque me he equivocado un montón de veces haciéndola y he tenido que quitarlas todas madre mía crafteadas casi 3000 puertas ah no crafteadas no puestas efectivamente en realidad en total hay 900 lo que pasa es que esta es casi la tercera vez que la hago porque ha estado mal y se tarda como 3 horas en poner todas las puertas y esto que es crafteadas claro he crafteado 1134 puertas pero las he puesto 3 veces madre mía un auténtico desastre madre mía madre mía bueno pues voy a ver si puedo terminar de poner aquí estas para que se forme el simétrico que no estoy seguro y luego tenemos que quitar las ramificaciones de allí y de allí pues ya está terminada la iron foundry y como veis aquí no está hecho el simétrico de aquella villa y como aquella villa tiene la caja de spawneo fuera de donde debe pues lo que voy a hacer va a ser simplemente eliminarla esto por aquí la pala y el pico nos venimos aquí y vamos a eliminar esta villa ya que esta villa de aquí tiene como la caja de spawneo por aquí fuera y se supone la tendría que tener ahí dentro así que vamos a quitarla vamos a tener 43 villas en vez de 44 pero bueno la eficiencia no se nota para nada a ver que me dejo las puertas sin coger perfecto vámonos para allá y vamos a hacer algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer que es coger todas esas puertas aún así a mi me hubiera gustado tener las 44 villas creadas en vez de 43 pero bueno vale vamos a quitarlas en este orden para acá perfecto y ahora tenemos que matar al aldeano que es algo que a mi me va a dar placer hacer oh no pobrecito una auténtica perdida una auténtica perdida bueno esta toda esta zona ahora la quitaré yo y por ahí es que se queda muy feo esto así sin puertas no me gusta nada bueno desde abajo no lo vamos a ver simplemente por satisfacción personal y ahora nos venimos aquí me voy a quedar sin comida y eso no me gusta nada nos vamos para el otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos aguanta muslito aguanta muslito aguanta no me he quedado sin el muslito y sin la velocidad y sin todo bien si hacéis esto el aldeano pues lo tiráis para abajo y ya está y si abajo da la casualidad que hay agua pues bajáis y lo matáis no pasa nada yo no lo quiero matar arriba por por si hay una mínima posibilidad de cabrear los iron golems que están ahí y no es bueno tener a un iron golem cabreado no os lo recomiendo para nada perfecto pues esto ya está con las puertas quitadas y ahora vamos a lanzarte hacia el agua no vale perfecto se ha matado se ha matado pues voy a ir a por algo de comida y subo a terminar de coger las puertas y a terminar de hacerlo todo ya está terminada si pues ya he terminado de poner todo el cristal rodeando las puertas para protegerlo todo un poquito más la primera plataforma de spawneo está ya prácticamente terminada solo falta ponerle el agua y hay que hacer la segunda el problema es que para hacer la segunda plataforma de spawneo no tengo suficiente cuarzo eso es un problema porque tengo que ir al nether a por cuarzo y sobre todo porque tengo que utilizar este palo de aquí para volver a subir entonces necesito bastante necesito como 5 stacks de cuarzo o sea una barbaridad había pensado hacerlo de otro material y luego sustituirlo pero prefiero tenerlo terminado ya de primeras a ver esto se puede poner así así y así prefiero tenerlo ya terminado y y punto o sea acabar las cosas bien o si no no acabarlas así que os voy a enseñar lo que he hecho por abajo bueno por aquí ya empezó a quitar cosas para terminar de mover los cofres que por cierto esto tengo que cogerlo así lo voy a poner profesionalmente ahí y tengo que empezar ya cuantas puertas de sobra tengo que empezarme ya a bajar los materiales para abajo hola ha reventado esto bien como se me ocurra poner una puerta la voy a liar y mucho o sea si pongo una una puerta por aquí abajo va a ser probablemente la mayor cagada que puedo hacer así que voy a intentar alejarme de las puertas y luego los aldeanos también los aldeanos no los puedo tener pululando por aquí arriba porque también la pueden liar entonces por aquí he hecho la plataforma esta donde los iron goles van a caer tengo que hacer anillas para que en el aire no se desvíen y se salgan y por aquí abajo tengo la máquina esta que hace que nunca se descarguen los spawnchums ahí hay un dropper que está continuamente mandando ítems al nether cada 40 segundos y aquí aquí está la plataforma de recogida de me hace gracia si tiene un eructo después de comer aquí está la plataforma de recogida del hierro de los iron golems entonces todo el hierro viene para acá vale pero antes intenta bajar por acá porque así funcionan los hoppers o sea los hoppers tienen prioridad de bajar más que de seguir para adelante lo que pasa es que este está lleno y si un hopper recibe corriente eléctrica bueno corriente eléctrica o corriente de rexton no puede tragar ni soltar ítems entonces bueno este es un sistema en el que las rosas se van por aquí y se van a este dropper de aquí que ahora mismo le he puesto ítems provisionalmente para que para que sustituyan a las rosas antes de tener rosas vale entonces uno de estos ítems se suelta cada 40 segundos vaya para el nether con que reloj con este reloj de aquí este reloj de aquí veis está transformando ítems ahora cambia la antorcha se apaga y bueno así funciona esto de aquí lo que hace es que cuando este dropper esté lleno para que no haya un overflow y ya todo se desparrame si el dropper se llena pues suelta ahí todos los ítems en metralleta y bueno esto es un filtrador de objetos y esto es un reloj simplemente bueno así funciona miraos el tutorial una vez más de de Nacho Nacho el craftero y ya está de noche se ve guapísima por cierto de noche se ve muy muy guay y y también también hay que estar muy atento de los creepers porque me revientan esa sala y la hecha os voy a poner un montonazo de cofres por aquí abajo para dejar las cosas provisionalmente y construyo las anillas construyo la segunda plataforma y ya tendremos la Iron Foundry terminada estoy bastante nervioso ya por eso a ver si la acabamos de una vez por todas a ver voy a voy a bajarme todas las cosas las puertas aquí por aquí en un montón de cofres para puertas y nada voy a seguir subiendo por todas las cosas que hay en esa segunda plataforma y luego ir al Nether y encantaremos algo con todo lo que con todo el cuarzo que piquemos porque hay que picar o sea hay que conseguir 5 stacks y pico de cuarzo hecho en bloques o sea una barbaridad y más o menos se llega al nivel 30 con un par de stacks de cuarzo hecho en bloques o sea que a ver donde tengo un sitio con lava para tirar la espada a ver smite smite tengo 3 de smite y las de smite no las quiero para nada smite y vein of artropod y las de sharnes aquí voy a basura integral es que aunque fuera smite con looting vale vale pero smite solo vale vamos allá tan 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 menos fartropods 5 fire aspect 2 en busca del looting perdido y del sharnes porque sharnes nos ha salido nada más que dos veces de mierda Juan se suicidó pues ya solo quedaría ir una vez más al nether a por cuarzo de hecho con esta última vez me ha dado justísimo para poder hacer la segunda plataforma de spawneo me ha sobrado uno o dos bloques nada más y ya por fin podemos poner aquí el agua si chan chachan de hecho esta ni está terminada se supone que ahí detrás tienen que ir tres bloques que solo me quedan tres y hay otros tres pero no me da entonces vamos a poner aquí el agua perfecto así así por todo así por todo hasta el final y aquí ya de hecho se podría empezar a spawnear algún que otro golem si matamos los de abajo pero cuando abajo hay cuatro entonces no podemos perfecto perfecto así hostia no tampoco pasa nada pensaba que si no por aquí perfecto bueno y así todo y como veis el agua se queda ajustada ahí al máximo como se caiga la vamos a liar porque se haría obsidian abajo espero que no se caiga así bien en serio estoy algo excitado ya por terminar esto porque me ha llevado muchísimo tiempo y parece que funciona así que quiero verla ya a tope de de marcha aquí produciendo hierro como una loca madre mía ya es que no se ni hablar ahí y ahí perfecto bien y ahora aquí en la esquinita habría que hacer algo raro pero bueno todo esto lo explica Tango en su vídeo y ya vamos a terminar por fin la iron foundry que produce o debería de producirnos una auténtica burrada bien y ahora ponemos aquí y ponemos aquí y no debería de caerse el agua perfecto y aquí exactamente lo mismo aquí a ver aquí y ahí al fondo uno creo que también hay que ponerlo sí por si cae un iron golem que se venga para acá aunque creo que ese último no es del todo imprescindible lo voy a poner ahora aquí y aquí en una de las veces que hice la la iron foundry los aldeanos se pusieron a reproducirse cosa que no deberían de hacer pero bueno aquí aquí y ya tendríamos este piso terminado ya nos olvidamos de este piso y quedaría nada más que el piso este de aquí y completar las esquinas con 3 de cuarzo que no tengo así que no no puedo poner es que no tengo 13 de cuarzo en el mundo o sea así de triste es y tengo que subir a por uno más de agua y completar aquí esto quitar toda la tierra de aquí perfecto perfecto y bueno lo hago y lo vemos vale pues ya está y ahora tengo que hacer una cosa que probablemente haga que se me escurren todos los iron golems por ahí abajo ya que no está hecho el madre mía a ver me dejáis como le di un golpe a uno estoy muertísimo perfecto y ahora se me va se me debería caer alguno que otro encima ya verás así y no se hacen daño por caída o sea que voy a tener un montón de iron golems escurreados por ahí abajo quizá no debería haber hecho esto porque lo único que consigo madre mía que liada padre mira uno uno bien uno si uno ha caído dentro madre mía ahora van a empezar a caer iron golems madre mía si había cuatro y ahora cuantos hay madre mía hay un montón vale pues voy a tener que construir torres para arriba de materiales random para 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 que no se esturreen a ver así simplemente a ver voy a venirme aquí simplemente así torres así para arriba para que no para que no se me esturreen los iron golems por ahí vale aún así más o menos parece que caen donde tienen que caer no se desvían mucho a ver madre mía a ver el siguiente que caiga donde cae a ver si se produce alguno más ahí va vamos campeón se ha caído a la lava no se cae a la lava mmm casi 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 no se cae a la lava pero por poco eh voy a hacer aquí una especie de anilla no se caen a la lava madre mía están cayendo como psicópatas no se caen a la lava pero por poco esta anilla creo que está mal puesta debería ser aquí mmm mmm bueno madre mía madre mía madre mía eh que locura como caen como caen es que caen un huevo madre mía voy a tenerme que ir ya al nether a por a por madre mía es que la he liado muchísimo eh haciendo esto debería haber hecho las anillas primero la he liado muchísimo madre mía si que está alta por dios bueno por lo menos los iron golems que tenga por ahí circulando no van a no van a permitir que ningún mob me la lie mucho pero bueno dios si es que me encanta ver como caen bueno ya si que está alto esto ¿no? joder no me acordaba de lo alto que estaba vale y así en principio no se debería de poder escapar ningún iron golem por ningún lado hola eh campeón a ver así en principio no debería de escaparse ninguno a ver esto tiene fortuna a ver que listo yo aquí con con la fortuna así perfecto es que tiene la misma durabilidad ah no prácticamente bien pues voy a ir haciendo esto provisionalmente vamos campeón es que se caen fuera se caen fuera vamos y además por mucho vale pues voy a ir haciendo esto y madre mía eh estoy muy 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 contento no se si me van a dar los que susto no se si me van a dar los bloques se me están esturreando todos los malditos iron golems fuera bien funciona ya más funciona bien ahora me iré al cofre que he puesto ahora tengo que poner un sistema que es que si los cofres se llenan eh tengo que mirar que todo esté bien hecho porque esa es otra a lo mejor algo falla por por el sistema ese de redstone no debería y ya está todo terminado madre mía por fin por fin me ha llevado muchísimo tiempo hacer este episodio muchísimo porque como podéis ver en las estadísticas eh ítems puertas puestas dos mil ochocientas puertas o sea me he equivocado un montón de veces y las he tenido que quitar volver a poner de hecho me he hecho un montón de hachas de metal para no sé por qué pero la mayoría de las puertas las quité con hachas de metal que me hice por ahí también me fui de minería he hecho algunos directos y tal pero ya está funcionando uy ya está funcionando estoy por hacer aquí como una especie de bañera de manera que retener aquí a todos los iron golems parados sí no se desvían mucho no se desvían prácticamente nada caen rectos pero pero bueno estoy por hacer aquí una especie de bañera donde tener a todos los iron golems aquí agarrados y luego la libero cuando ya haya hecho todas las anillas de hecho creo que sí que voy a hacer eso es que caen muchísimo por dios madre mía no paran de caer no paran de caer que locura o sea es impresionante esto las 44 villas o sea tango tech es un genio 44 villas aquí produciendo metal como si no hubiera un mañana mira mira madre mía se me están ya dispersando todos joder que pasada que pasada bueno voy al cofre de abajo pues esto se ha ido de las manos bastante al final he tenido que construir esta especie de de muro simplemente para que los que se caigan alrededor de esto no se escapen y luego que sea más fácil matarlos porque tengo todo esto esturreado de iron golems que 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 se han escapado y que que a ver ahora quien los mata porque los tíos estos tienen un huevo de vida tienen como 50 de vida o o por está todo lleno de iron golems y y es impresionante entonces vamos a ir a la zona de recogida madre mía así es que está todo lleno de iron golems por aquí me hace muchísima gracia pero bueno ahora mismo bueno como veis no he terminado de hacer las anillas bueno quiero hacer como una especie como de anillas que que hagan que los que hagan de tubo para que los iron golems caigan aquí dentro entonces vamos a irnos por aquí y vamos a ver aquí el hierro que tenemos madre mía tenemos 5 stacks y pico en nada de tiempo o sea rapidísimo pero muy muy rápido o sea este es impresionante y aquí tenemos las rosas que siguen tirando al nether y aquí no ahí no ahí tenemos el el filtrador de objetos y ahora lo que tengo que hacer es irme al nether a por más cuarzo que va a ser la última vez que me vaya a por el puto cuarzo al nether que estoy ya del cuarzo hasta los cojones que eso me ha consumido un huevo me iré al nether pillaré cuarzo haré las anillas y ya en el próximo episodio ya lo que haremos será hacer una sala de almacenamiento me encanta cuando caen una una sala de almacenamiento para para todo todo lo que estos señores de aquí nos dropean hola madre mía si es que caen caen una barbaridad una auténtica barbaridad o sea casi todo el rato hay alguien quemándose hay un hay un iron golem quemándose eso es impresionante ahora que va a caer otro va a caer otro vamos están todo el rato cayendo iron golems es una auténtica maravilla y bueno por aquí tengo 18 de metal que 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 son minados a mano o sea pero ya vamos el metal es que mirad lo que voy a hacer con el metal el metal esto es lo que hago yo con el metal lo voy a hacer vamos probablemente me aficione a tirar metal a la lava y bloques de metal tiraré en cuanto tenga tiraré también bloques de metal a la lava vamos si si será por metal espera te voy a hacer una cosilla muy graciosa para despedir el episodio bueno pues espero que os haya gustado que os haya entretenido y hasta otra